Fue lanzado desde Guyana el satélite mexicano Bicentenario, este es el primer satélite después de 1994 de aquellos satélites llamados Morelos y Solidaridad. Este satélite tuvo un costo de 14 mil millones de dólares, aquí podemos ver al senador Lozano haciendo quien sabe que en Guyana, pero bueno ahí estuvo para atestiguarlo. Seguramente ha pagado el viaje con los impuestos. Este satélite servirá para fines militares en México, medicinales y de telecomunicaciones. Este es el primer satélite de esta clase lanzado y va a ser totalmente controlado desde México, supuestamente.